Un par de veces, ¿no? Por eso estamos mostrando el anuncio constantemente y por eso también hacemos versiones, para que no se sature la gente de vernos. Y te voy a decir algo, mi mate, es qué curioso que está pasando ahorita, y ahorita te enseño. Nosotros pensamos que el anuncio amarillo era el mejor y ahorita el azul está funcionando de una manera más, está haciendo mejor chamba. Bueno, entonces sigo explicando qué quieren decir las métricas. Bueno, obviamente, ahorita voy con esas. CPM, entonces el CPM es la unidad básica. Facebook a todos, todos, todos los anuncios, todas las campañas, todos los efectivos, siempre la unidad básica es el CPM, ¿ok? Entonces, entre 2 y 5 está muy bien, estamos muy bien. Impresiones, ya dijimos que son el número de veces. Entonces, por ejemplo, aquí, casi, casi, 177 personas lo han visto a lo mejor una vez y cachito, ¿sí? Ya en promedio. Está bien, y eso también se determina con la frecuencia. Acuérdense, la frecuencia es, entonces, si Facebook detecta que alguien hizo clic y no compró, que así va a ser, le vuelve a mostrar el anuncio y se lo vuelve a mostrar, ese se lo vuelve a mostrar, ¿sí? Entonces, por eso, siempre las impresiones van a ser más que el alcance. Ok, clics únicos en el enlace es precisamente cuántas personas hicieron clic una vez. Porque también, yo puedo hacer dos clics o tres o tres veces clic si me sale, pero, pero aquí sí es importante que me cuente como a mí solo, como una sola persona, aunque yo haya hecho clic en tu anuncio cinco veces a lo largo de lo que iba, me ha salido cinco veces, pero solamente es un clic, porque soy una persona, ¿me explico? Bien. Entonces, igual, el ideal, fíjense, el ideal, el costo por clic es entre punto uno y punto tres centavos, o menos, claro, aquí, aquí los costos, mientras menos, aquí sí, mientras menos costo es mejor el anuncio. Entonces, en todos los casos estamos por abajo del punto uno. Estamos en punto siete, punto cinco, punto cinco. ¿Por qué? Fíjense también esto. ¿Por qué hemos llegado a poquito alcance y poquitas impresiones? Y ya este anuncio también ya lleva una semana. Porque también esta estrategia que estamos haciendo de blofear, pero, pero, pero restringir a la vez, hace que Facebook también sea más cuidadoso con a quien se lo enseña. Sí, si no, pues, tuviéramos eso, a lo mejor aquí ya tenemos muchos más alcances y muchas más impresiones, ¿sí? Pero en esta en particular, no. Estamos en, ok, aquí es donde estamos bajitos, ¿no? Ocho visitas, quince visitas, cuatro visitas, dos visitas. ¿Cuánto debe costar cada visita a la página de destino? Las visitas a la página de destino, el igual, entre punto tres y punto cinco es el, o menos, ¿sí? Pero el, el, el estándar en dólares, por eso también, eh, yo, yo tengo todas las métricas en dólares, por eso aquí añadí una columna que me muestra en dólares, ¿no? Todas están perfectas. Estos son los que están un poquito bajitos. El porcentaje de carga de página. Aquí deberíamos estar arriba del setenta. O sea, eso quiere decir que la página está un poquito lenta y eso puede influir a veces en las ventas. ¿Por qué? Fíjense, nosotros estamos acostumbrados a darle clic a un anuncio y por lo general llegamos a la página entre comidas rápidamente. Pero ¿cuántos hay en Bolivia, en Colombia, en Perú, en rancherías, en, o en poblados, que si no carga rápido, se salen? Porque no tienen buen wifi, porque sus datos son, porque su teléfono es viejito y luego eso pasa mucho. Entonces, si tú le das clic a un anuncio. Porque yo me acuerdo que tú, que tú me diste cómo, qué tan bien cargaba la página en ese momento y hiciste esas pruebas, me acuerdo. Es que también está cargando bien. Y hasta que no las, hasta que no, hasta que no lo viste bien, no, no liberaste ese tema, ¿no? Le bajamos, le bajamos. Entonces, esto depende más de la, me acuerdo que sacamos las fotos pesadas, porque yo pensaba que poner fotos PNG era muy buena onda. Y me dijiste, no, JPG para que carguen en friega, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, esto está dependiendo más de los celulares, o más bien del internet del cliente. De las personas, porque yo tengo una, hay una página y esto también, Charlie, bueno, sé que estamos viendo ya cosas medio avanzadas, pero todo esto te va a servir, mi Charlie. Esto sí lo estoy grabando, ¿eh? Esto lo voy a dejar en la YouTube de FB Digital Plaza, por si lo quieren revisar. Mira, justo hace ratito estaba yo checando. Está muy bien la carga de tu página. Esta es una página que se llama gtmetrics.com, que es donde checamos nosotros si, si la página carga bien. Es muy importante, porque se nos pueden ir ventas. Y justo lo chequeé hace ratito. Entonces, tiene mucho que ver también con todo lo que ha estado pasando, con qué tipo de gente lo ha visto, qué celulares han usado, dónde se han conectado. Pero el chiste es que está baja la carga de página. Lo ideal, mira, estamos en A. A es la mejor calificación que nos pueden dar. Entonces, bueno, la página está bien. Entonces, está ocurriendo ese fenómeno. Hay que seguir. Lo ideal es estar arriba del 70%. Estamos aquí, mira. Aquí estamos pegándole. Esta es la única métrica que me preocupa. Que la carga de página está baja. Pero sobre eso no tenemos control, ¿no, Paco? No tenemos mucho control. Porque ya la página aquí nos dice que está bien. O sea, si es. O sea, nosotros ya hicimos todo lo posible. Si la página está cargando bien, pero depende del internet de las gentes. Ahora sí, ese es un punto donde... ¿Qué hacer? Donde sí, no tenemos mucho control. Pero bueno. Sin embargo, por ejemplo, mira. Qué curioso. Esta carga de página, que es menor a esta, ya trajo dos pagos iniciados. Es curioso. O sea, aquí la gente sí se esperó a que cargara bien. Ahora, fíjate. El costo por pago iniciado. El costo por pago iniciado lo queremos abajo de dos dólares. Estamos en 96 centavos de dólar. Si ahorita tuviéramos una venta, mi Matheus, fíjate. La venta te costó un dólar y tú ganaste 20. Es un regreso sobre la inversión de 19 dólares. O sea, necesitamos una venta como de lugar ahorita. Y ahí para el real. Lo que me pasó a mí es que empecé a jugar con esto. Y de repente se destapó y en una semana cayeron como 25, no más, como casi 30 ventas en una semana por andar haciendo esto. Pero lo que quiero es que se destape. Por eso le he estado trepando, trepando, trepando. Y por eso, bueno, le voy a seguir trepando. Ok, bueno. Y aquí igual. La persuadilidad la queremos arriba del 10%. Aquí estamos en 13. Muy bien. Y aquí la frecuencia. La frecuencia es que tantas veces una persona ha visto tu anuncio. Una frecuencia es uno punto. O sea, aquí se ve precisamente, ¿no? Este, está muy bien. Arriba de 4, 5, ya tenemos que cambiar los anuncios, tenemos que hacer otras cosas. Pero de aquí a que llegue a 4, pueden pasar meses. ¿Sí? Comentarios. Yo vi que ya te empezaron a dejar comentarios también y más likes, ¿no? Ya empecé a ver más reacciones en el anuncio. Sí, sí. Y ese, ah, por cierto, te iba a comentar que por ahí. Y compartidos, también lo han compartido, ¿eh? Sí, lo que sí que fíjate que no he podido contestar un comentario de un señor que me dice que muy buena, que muy buen anuncio y que no sé qué, no he podido contestarle. A ver. Ando, busque y busque cómo llegar a eso. Ok. ¿Cómo contestaste? No he podido contestarle a ese personaje. Aquí yo le dejé, para que tú te des cuenta, cuando entres a la campaña, acuérdate. Cuando tú entras a una campaña, le das la palomita. ¿A eso puedo entrar fácil? Le das la palomita, entonces ya te va a este nivel a anunciar. Y aquí queremos ir a nivel anuncio, ¿sí? Acuérdate que en este momento nada más hay dos anuncios, aunque esté ocho veces, nada más porque precisamente pusimos lo del identificador. Entonces, ¿dónde está el comentario? Fíjate, aquí, aquí nos dice que los comentarios están en este conjunto. Entonces, aquí a nivel conjunto le doy a editar. Perdón, no es cierto, no es cierto. A nivel anuncio, igual, le puse aquí, ¿dónde está el comentario? En este anuncio, en el amarillo. Entonces, aquí le voy a dar editar. Y para ver y responder los comentarios, de este lado, acá, donde dice compartir, le voy a poner publicación de Facebook con comentarios. Y ya me lo va a abrir. Me va a abrir la hoja en la que puedo comentar. Ahora, también te debe llegar en el, en la aplicación de Meta Business Suite, si no, si no me equivoco. Sí, fíjate que ahí fue que lo detecté el comentario y no pude contestarlo desde ahí. Bueno, aquí, fíjate. Si no me recuerdo, ¿te acuerdas? Pero aquí fue donde lo encontré. Cuando empezó la campaña, aquí había 108 likes, 120, o tú te acuerdas cuántos, no sé si te acuerdas. 108, por ahí, menos. Ok. Bueno, fíjate, aquí me fijé en esto, mi Mateus. Aquí le pusiste, buena noche, envíe usted, por favor, un mensaje a este WhatsApp, Alejandra Pineda, con todo gusto, Alejandra. Y te está preguntando una que se llama Pico Rosarito. Entonces, lo que me parece que tú hiciste fue agarrar, copiar este mensaje. Copié. Y se lo pusiste. Y la regué. Pero le estás diciendo Alejandra. Pero no me fijé, sí, no me fijé en borrar esa parte. Ok, entonces. Guau, qué horror. Entonces, bueno, para que lo cheques, voy otra vez, espérame. Sí. Voy otra vez ahí, achinga. Ok, voy aquí. ¿Cómo oye, cómo sé los comentarios? Bueno, yo puse manualmente esa métrica para saber dónde está el comentario. Entonces, cuando tú entres, vas a entrar a la campaña, le vas a poner la flechita y vas a ir a conjuntos de anuncios o anuncios. Si tú quieres ver los comentarios, te vas directo al nivel anuncio. Y por acá hay una columna. Ah, perdón, aquí está, comentarios de la publicación, ya viste. Hacia el final. Y ahí, ajá, casi al final. Y aquí te vas a editar. Ya que te abra el anuncio, aquí donde dice, hay que esperar a que cargue. Compartir, decía. Compartir, publicación de Facebook con comentarios. Y ahí ya llegamos a donde está el anuncio y donde ya puedes editar. Yo ahorita no lo puedo editar porque no estoy logueado como tú. Ves que yo también soy administrador de tu página, pero no estoy logueado, pero bueno. Bien. Y entonces aquí, pues, checar con frecuencia, ¿no? Que no haya. Ahora, yo había visto que alguien de esos, de esos no te han, no te han llegado todavía. No te han escrito por WhatsApp. Nada. A estos que les has puesto aquí. Nada. ¿Cuál? Aquí te puso maestro, necesito unas clases. Ah, pero se fue hace seis semanas. Sí. Seis semanas. Los más recientes son estos, hace cinco días cuando empezó. Pero le contestaste con otro nombre. Hombre, bueno, sí le estás contestando a ella, pero aquí hay un pequeño error. No, pero hay otro comentario, ¿eh? Hay otro comentario. Ah, pero no ese comentario del video. Ah, puede ser del video. Del video de las clases. De las clases. Es la otra campaña. Es la otra campaña. Sí, sí, sí. Porque con él sí pude llegar hasta ver que se trataba de un comentario suyo del tip. Pero no le pude contestar. O sea, es lo mismo. Bueno, voy a la otra campaña. Igual. Imagino que va a estar ahí la métrica. Vamos a nivel anuncio. Y aquí está el comentario de la publicación. Bueno, aquí no hay pierde porque nada más es un anuncio. Ajá. Haces clic en editar. Haces clic en compartir. Compartir. Y publicación de Facebook con comentarios. 6 veces compartido. Mira, 70, 70. Pero no veo el comentario. Es que hay que ponerle todos los comentarios. Ahí viene. Uy, estuvo que me... Ah, por eso. Todo lo que me convierte en cumbia. Felicidades, primo. Yo quiero aprender. Mira, ¿a estos? No, él, él, por ejemplo, él, por ejemplo, es de 12 semanas y a él, él es un exalumno mío de clases presenciales y no le puedo dar clases. Ah, lo echamos a andar, pero ya tenía muchas semanas andando, ¿verdad? Sí, 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 es que utilizamos el que estaba publicado. Ese es Emanuel Antonio. Ah, no, ese no, entonces... Uy, ya esto... ¿Dónde está? No veo, eh. A ver. Estos son todos los comentarios que hay ahorita. Sí. ¿No sería en otro lado? Ah, no, eh, el que dice excelente, me gustó, Eduardo Castillo Flores. Excelente, me gustó. Hace un día. Este es... Ok. ¿Cómo no aparecen en orden, verdad? No, no aparecen en orden. Mis enviados con estrellas, ocultados, más relevantes, más recientes o todos. Si le pongo todos, pues sí. Ah, ya apareció ya. Está como raro. Pues contestar alguna vez, Paco. ¿Puedes o no? Eh, sí, sí. Este... ¿Qué le contestaría yo? Aquí yo le pondré, acuérdate que aquí no estamos vendiendo todavía. Ajá. Aquí le pondremos muchas gracias. Próximamente publicaré el siguiente... Este es el... Próximamente publicaré más, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu comentario. Próximamente subiré más lecciones. Cuando tú tienes este engagement con la gente, él sí es más probable que vea tu próxima publicación. Todos los que te comentan, sí están más, van a ser más posible que vean tu próximo video sin hacer nada. Charly, ¿me permitirías ver qué reacciones ha tenido esta campaña que también cumple una semana de reproducción de videos? Vamos a ver. Nada más ver de qué... De las clases de piano y me interesaría ver qué tanta reacción ha tenido esto después de una semana. Si lo ven o ni lo ven, porque hay un solo comentario. Sí, mira, aquí para ver, vamos a nivel conjunto de anuncios y acuérdate que para ver las interacciones con video, vamos a hacer clic aquí. En esta partecita. Una pregunta, si hago acercamiento y escribo, ¿ustedes ven eso? Que estoy acercando y escribiendo en rojo. Ah, ok, eso está chido. Esa herramientita me gusta. Ok, entonces hacemos clic ahí y vamos a ver interacción con video. Aquí es muy importante ver los siguientes datos. A ver. Alcance, mira, aquí sí ya los alcances son bastante grandes. El costo está muy bueno, 0.02 centavos de peso. Estos sí son pesos mexicanos. O sea, es nada, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Es absolutamente nada. ¿Cuánto llevamos gastado? 145 pesos. Aquí el reto es el siguiente, mi Matheus. Mira. ¿Quién lo ha visto el 25%? Que es lo más fácil que lo vean el 5%, 120 personas. ¿Cuántas personas de ahí lo vieron al 50%, 70? O sea, sí se cae bastante entre el 25 y el 50, casi a la mitad. Pero aquí se mantiene. Fíjate que es interesante ver que aquí entre este y este no hay tanta diferencia y entre este y este no hay tanta diferencia. Una tercera parte lo vea el 75%. Exacto. Entonces, ¿sabes cuál es el reto? Que aquí pudiéramos llegar a partir de aquí a mil personas. Si nosotros tuviéramos mil personas aquí, para lo cual acá habría que tener 130 mil, quizá. Claro. ¿No? Para que esto se multiplique por 10. Perdón, no es cierto. Si un alcance de 13 mil personas me da aquí 29, entonces es una regla de 3, ¿no? A ver. Si un alcance de 14 mil, vamos a poner porque son 13 mil. 14 mil personas me trae reproducciones al 75, es más, mira, a ver, espérame, no es cierto. En esta primera etapa no me voy a poner tan tonto. En esta primera etapa, como es el primer video, a lo mejor sí podría hablar con estos que lo vieron al 95, ¿eh? Sí podría. Vamos a ver, ¿cómo es el primer? Estamos hablando de que el primer video, nuestro primer contacto, acuérdense que todo funciona como un embudo. Hasta arriba, no hay bronca de que le llegue a mucha, mucha gente. Entonces, en este primer video, no me voy a poner tan exigente. Es más, desde una vez voy a crear un público personalizado, de los que lo vieron al 25, ¿sí? Lo que sí es que el siguiente video sí voy a ponerme más pesado y voy a buscar gente que lo haya visto al 50. Que sea el 50 ya. Y el tercer video sí, del 5 para arriba. Porque acuérdate que estamos filtrando, ¿no? Entonces, el primero voy a dejar que pasen muchos, 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 muchos. Y a esos les voy a mandar el segundo. A los del segundo ya me voy a poner más exigente para mandarles el tercero. Y para vender, ya me voy a poner todavía más exigente. Porque ahí está el público de calidad. Porque no quiero gastar en público que no tenga calidad. Que nada más sean curiosos, que entrenan a mi página. Porque acuérdense que cada vez que alguien ve mi anuncio y yo no le vendo, es costo para mí. Claro. Entonces, yo prefiero tener menos gente al final, pero que sí me compre, que tener mucha gente que no me compre. Entonces, ahorita, el reto sería, el primer paso sería que aquí lleguemos a mil, a mil. Llevamos 120. Entonces, fíjate. Si ahorita, con un alcance de 14 mil, hemos llegado a 120, ¿cuántos necesitamos para llegar a mil? Vamos a hacer la suma. Andamos para bajito del 10%, ¿no? Sí. Mil. Sí, tendríamos unos 150 mil, algo así. Necesitamos un, una, 116 mil. Un alcance de 116 mil. Ahora, en términos monetarios, no sé si eso fuera, no, ahí sí no hay, no hay. Pero a ver, si, si para 13 mil nos hemos gastado 145 pesos, estaríamos hablando de que a lo mejor, y no le estoy diciendo que lo vayas a hacer, porque eso ya, o sea, pero estamos hablando ya de profesionalizar la campaña. Pensar que aquí deberían ser mil, mil pesos. Mil pesos, sí. Mil quinientos pesos, sí. Pero es que así son las campañas, ¿no? O sea, también les digo esto, y lo digo con todo el amor y cariño del mundo, que siempre es que estemos gastando poquito, y de poquito y con miedo, también son los resultados chiquitos. No podemos tampoco exigir mucho, ¿sí? Sí, sí. Pero bueno, o sea, no lo digo especialmente por ti, Matheus, lo digo con todo cariño para todo mundo, ¿no? Porque sí llega un momento en que cuando ya empieza a editar, porque aparte empieza, o sea, vamos, no tenemos que pensar qué estamos gastando, estamos invirtiendo. Oye, Paco, seré curioso en algo que no tiene nada que ver tal vez con lo nuestro. ¿Cómo miden las grandes empresas los resultados que obtienen de un anuncio en televisión, que son anuncios ultra carísimos? ¿Cómo miden? Pues yo creo que en ventas, o sea, en ventas, el ROAS se mide igual, el ROAS, que también lo tenemos aquí. Es cuánto gastaste tú en publicidad y cuánto ganaste después de utilidades, o sea, cuántas fueron tus utilidades. Esa es mi definición. Así lo, así lo medirán, ¿verdad? ROAS, sí, ROAS. Return over ads. Porque Televisa o TV Azteca no te van a dar números, ¿no? ¿Como anunciante? O sea, que tú seas un anunciante y te den números. Ajá. No creo, ¿verdad? ¿Quién sabe? El Charlie que está en el medio. Digo, nada que ver, sigamos, sigamos. Tú tienes idea, Michaly, tú que luego estás muy en el contacto. ¿De que Televisa te dé números de qué? Pues de... De tu... ¿De cuánta gente vio tu comercial? Bueno, el rating es como público, ¿no? Pero es... Sí, yo creo que sí. Sí es información que se puede compartir. Y sí, las agencias de publicidad cada vez están más minuciosas viendo cuánto gastaron y cuánto ganaron, o cuál fue el incremento en sus ganancias. Cada vez es más estricto. Y sí, lo que dice Paco, ¿no? Pues lo que gastas contra lo que ganas y estar viendo la respuesta. No hay nada más claro que ese crudo número. Sí, aquí lo bonito es que Facebook, como lo... ¿Te acuerdas que lo ligamos con Hotmart? ¿Te acuerdas que ligamos Hotmart con Facebook? Por eso Facebook nos puede dar ese dato tan... De una manera tan buena el famoso ROAS. Porque sabe... Facebook sabe cuánto estamos vendiendo y hace los cálculos solitos. Entonces, lo ideal sería llegar... Porque... Acuérdame, a ver. Nosotros estamos tratando de llegar a un público que nosotros creemos que eso no es. Y nos ponemos a segmentar y... A ver, hombres y mujeres de no sé qué edad a no sé qué edad. Que vivan en no sé qué. Ok. Pero cuando nosotros mandamos un video como este, que Charlie, por ejemplo, el video de Mateo, por ejemplo, este que acabamos de ver, es un video donde él da una clase. Sí, me llegó. De hecho, me llegó. Ya vi una anuncia. ¿Te llegó como anuncio? Marquín, ¿no? Mira, eso es interesante. Mira, eso es interesante. Bueno. No, Marquín, me llegó y me dijo, faltan tres días. Este... Para el tutorial, ¿eh? Para el tip. Pero te llegó un anuncio de que lo iba a estrenar. No te llegó como anuncio. Sí, como amigo de... Como amigo de... Como amigo de... Como anuncio. Sí. Bueno. Ahora le estamos metiendo dinero a ese anuncio. Ok. Digo, a ese... ¿Y si se usa poner así tips y anunciarlo como producto? Justo a eso voy. Justo a eso voy. Mira. Fíjense. Y es que es... Nosotros no sabemos, muchas veces, el principal problema es encontrar a la gente idónea que nos quiera comprar, ¿sí? Y nosotros andamos quebrándonos el coco, haciendo segmentaciones, y pensando que si de tal edad a tal edad, y no sé qué. ¿Cuál es la mejor forma de saber a quién le interesa mi contenido? Hacerlo. Manda el reloj del terror. ¿A quién? ¿A poco no está de película de terror, güey? Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint es terrorífico, no voy a poder dormir esta noche por haber oído eso entonces ok, entonces fíjense yo me puedo partir el coco y yo lo he hecho, creo que todos lo hemos hecho cuando hemos hecho anuncios, a ver, mi público ideal según yo, es este, este que tenga es, y mando anuncios y no pasa nada, o pasa poco entonces ¿cómo evitamos eso? ¿cómo hacemos que Facebook encuentre al público ideal? dejándolo trabajar diciéndole Facebook yo no sé quién es mi público ideal, pero ahí te va un video, ahí te va un video en donde estoy enseñando piano entonces Facebook, voy a hacer este video ¿cuánto dura un minuto mi Matheus? ¿o cuánto dura? tres, tres minutos mejor aún, mejor aún entonces Facebook, yo no sé quién es mi público, pero ahí te va esto y ahí te va una lana tráeme a mi público ideal ¿quién es mi público ideal? obviamente Facebook se lo va a mostrar a mucha, mucha gente aquí dejamos la segmentación abierta realmente lo único que elegimos a Facebook es Facebook a más gente que le interese el piano no me interesa más solamente gente que que le interese el piano ¿por qué? porque pues búscame muchas veces fíjense qué curioso es esto y a mí esto también me entró después cuando decían cuando me decían es que tienes que conocer muy bien a tu público ideal qué libros lee qué deportes les gusta y decían ¿y eso para qué? si yo voy a vender un curso de piano ¿para qué me interesa saber que si a mi público ideal le interesa el fútbol americano o no? pues resulta que sí porque en una de esas Facebook encuentra que hay mucha gente que le gusta el piano y que le gusta el fútbol el soccer o el fútbol americano y si tú pusiste como interés el fútbol americano a lo mejor en una de tus campañas o el fútbol soccer por decir y ese y resulta que ese interés por la razón que tú quieras estoy hablando hipotéticamente pero es que así funciona resulta que hay una gran cantidad de personas que les interesa el piano y que les interesa el fútbol ¿sí? por ejemplo Matthews a ti te interesa a ti te gusta el fútbol soccer si yo hiciera un anuncio de por ejemplo de algo que a ti te interese y te targeteara como amante del fútbol a lo mejor por ejemplo algo que tú nada que ver contigo pero que a ti te interesa de cuenta a Matthews le interesa los pastores cómo hacer chocolates a Matthews en el fondo le encantaría saber cómo hacer chocolates ¿sí? y yo tengo a mí solo me interesa comérmelos ¿cómo comer? el curso de cómo comer chocolates aquí están conmigo a mi lado izquierdo siempre pero sí vamos a hacerlo más real por ejemplo a ti te interesaría aprender a cocinar algo Matthews en particular sí, sí, sí a mí me encanta cocinar vamos a suponer que a ti te gustaría a mí podrías agarrar por ahí fíjate a ti te interesa cocinar paella por ejemplo a ti a ti Matthews te gustaría un día aprender a cocinar paella yo tengo un curso de cómo cocinar paella que es cierto tenemos para vender si queremos un curso de seminarios online para vender paella todo mundo fíjense cómo segmenta todo mundo y cómo realmente ya está funcionando Facebook todo mundo piensa voy a segmentar para amantes de la cocina amantes de la cocina española todo lo que tenga que ver con paellas y a nadie se le ocurre segmentar para amantes del fútbol del fútbol soccer si yo hubiera segmentado en mejor para amantes del fútbol soccer que para amantes de la paella a lo mejor hubiera encontrado a Mateo que Mateo si es mi cliente ideal tendrías que hacer otro tipo de relación fíjate es decir paella toros asados no necesariamente es que no porque yo por ejemplo entendiendo al que le gusta el fútbol esos patos les gusta el asado y hacer carnita en lo que ve en la cáscara o el americano como que van medio emparentados podría ser medio el punto que yo estoy tratando de decir con esto es que no necesariamente el interés tiene que estar emparentado con el producto ya facebook ahorita incluso ya es cada vez estoy viendo más seguido que en estas primeras etapas no segmentes nada ni siquiera poner la palabra piano si nosotros estamos poniendo la palabra piano como para decirle a facebook por donde queremos traer gente es válido pero eso es solamente un interés que estamos poniendo antes no sé si se acuerdan poníamos si que le gusta el piano pero que tenga tal teléfono y que le guste no sé qué y le guste no sé qué y le guste no sé qué y le guste no sé qué no mucha que o sea hay ahorita como una controversia o tendencia a decir ya no segmentes tanto deja de segmentar tanto y deja que la inteligencia artificial que es súper inteligente de facebook te encuentra tu cliente ideal ahora fíjense en hotmart pasa algo muy curioso a los si tú quieres vender un curso de hotmart de los que ya se han vendido anteriormente ese pixel ya está entrenado por ejemplo mi curso mi curso que yo ya lo he vendido mi curso ya se ha vendido 100 veces lo he vendido yo y lo ha vendido otras personas el hotmart y facebook ya tienen información de ese curso si tú ahorita a lo mejor alguien quiere vender ese curso y deja la segmentación abierta y no pone ninguna segmentación la inteligencia artificial va a buscar la data de quien ya me lo ha comprado porque la tiene disponible porque el pixel está ligado con hotmart en el caso de los productos de hotmart y de seminarios online tenemos esa ventaja si se podría dejar abierto hay que probar podemos hacer una campaña y sin dejarla sin ninguna segmentación y ver que pasa eso también se hace se prueba lo pruebas tres días con tres dólares acuérdense siempre siempre prueben de a poquito y ya que funciona ahora si le meten nunca le metan las notas a campañas que no han probado primero lo que estamos haciendo Matheus ahorita con la tuya es porque ya tenemos tiempo y ya vimos que eso eso había vendido a lo que le estamos metiendo a ese bluff es porque ya vendieron habían vendido 20 cursos más o menos 50 llevan 50 pero esa campaña en particular vendió 21 si no mal recuerdo ah ya 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 ok entonces este bueno ok voy tantito con Charlie Matheus está bien y si quieres claro por supuesto y si queda alguna otra cosa y resolvemos lo de Charlie rápidamente regresamos seguimos o les doy algo nuevo vamos vamos Charlie cuéntamelo todo bueno pues por dónde empezar estoy medio estudiando Paco este sí la del módulo 4 y eso pero sí necesito como como practicar este entonces en conclusión lo importante es venderle a varios sin segmentar eso lo vi en un curso que dijo no pongan edad no pongan que Facebook descubra que 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 va funcionando no déjame declarar rápido la edad si se pone ok la edad si se pone y se pone el lugar geográfico y el idioma pero no pones intereses sí intereses no porque tu curso alguna vez me llegó como publicidad sí el de Mateo nunca me ha llegado a veces porque se necesita o sea yo he comprado cursos de piano y o sea sí tengo toda la palabra piano ahí pero bueno te comento rápido todavía no ya nos regresamos a tercero y secundario no está bien para eso estamos aquí este no está muy a mí me sirve porque porque todo es bueno hay que hay que tener claras las cosas a mí de repente leo un libro y de repente me regreso unos capítulos de atrás y los entiendo de una manera muy diferente así que para mí está más que bienvenido ok entonces digo te hago un resumen rápido para ver qué sigue estoy hasta estoy haciendo con él y como te dije me estoy juntando con él para facilitar un poquito el trabajo porque sí se me hace que son muchas cosas entonces mira te digo que hemos hecho un poco ya cre ya 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 este creamos lo que es el Facebook la página tú puedo compartir la pantalla y enseñarte un poco sí totalmente pero a ver déjame adelante mira este screen ahí ven lo que tengo sí entonces no sé qué hacer ya escogí un curso y creamos el fan mayor este me 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 afilié a un curso que se llama guitarra acústica desde cero como para empezar en la música y ya si luego puedo sacar el curso y eso sería lo ideal ok este creamos esto este y bueno el meta es esto business suite nunca nunca he hecho una campaña pero ya tenemos creo que él hizo algo de lo que llamas de pixel o algo así este y bueno la cuestión es que estamos haciendo nuestro como se dice el landing page o sea de repente yo quería aprender con la landing page de seminarios pero lo ideal lo ideal es realmente ya empezar el negocio es hacer uno su propia publicidad ¿verdad? ok no hay manera de practicar bueno pero es más te iba a pedir una asesoría para para practicar y agarrar cualquier curso con los recursos que ya se tienen pero bueno hemos avanzado hay una página que se llama famayor.com que es nuestro dominio y escogí esta de guitarra acústica desde cero esta esta landing page ya la empezamos a aterrizar ok falta chularla un poco o algo así ok ¿en dónde es wordpress? es wordpress sí seguí los consejos de los cursos de ahí de seminarios online ok que es lo más fácil sí entonces y ya fuera de eso pues de repente si me aplico y me pongo como escribir que la estructura la campaña y que es el cpp y que primero hacer tres intereses pero llega un momento ya hasta ahorita me escribí lo que dijiste pero pero ya como que me gustaría empezar a aprender a hacerlo ok ¿estás siguiendo el curso de los mentors expert? sí hay uno muy bueno que me cayó mejor que que el bueno ¿cuál? no sé da un par de cursos ¿cómo se llama? Alejandro y Jason sí que estaba medio como no pelón pero así es muy muy bueno hizo uno de YouTube ah el YouTube Money Machine eso o sea él es mi maestro él es mi a ver te lo enseño me estoy guiando en uno que decía ¿cómo vender un curso de iniciación musical? ah claro sí él es Alejandro Sarria él es mi maestro es un buenazo es un buenazo habla rápido y todo como que ya sabe mucho y bueno te va te va mandando pero mi pregunta Charlie es si estás siguiendo el programa paso a paso que se llama Mentors Expert te enseño a ver voy a dejar a compartir sí a ver déjame enseñarte aquí es en misa afiliados es en esta en app ¿puedo pedir tantito control remoto? sí este empecé como que los que son los básicos de cómo este sí los empecé según yo pero chécalo y pues ya es mucha información que alguna la noto y otra pero ya se está volviendo muy teórico el rollo y y preferiría ya empezar a hacer una campañita aunque no sea el mejor el mejor lástima todos los cursos que he comprado pero ya no vas a comprar ni un curso nunca más en tu vida pero bueno compré de Udemy la otra vez pero bueno es que me gusta este negocio pero como has visto buenos cursos aquí en seminarios ¿no? está muy bien muy muy bien este va bien de repente lo estaba viendo con él y pues que si la producción y porque ves que luego ponen el copy muy padre que tiene seminarios online como ya un formato y ya el video pues no se ve tan padre pero también escuché que tienen razón nada más cumplen una función de la gente que quiere aprender cosas y no le interesa tanto el formato y si hay unos muy buenos la verdad si me gusta ok eso es lo que me tenía lo que está en blanco lo que tenía que haber mira yo lo que necesito que veas a ver y como sabes trabajo pues no no alcanzo medio a meterme a ver tanto tiempo tantas espérame crear sitio web para creer ¿en dónde compraste el hosting Charlie? de para tu website en GoDaddy el hosting y el dominio están en GoDaddy las dos cosas no sé lo puedes ver tú desde la página si yo creo que está en GoDaddy tú lo compraste o lo compró Eli yo lo compré pero él lo metió a un hosting que a lo mejor es de Eli Eli de Ross si ah mira no se ve ok mira lo que te voy a recomendar si tú quieres saber módulo 6 módulo 6 que no sé si ya empezaste a ver aquí es aquí Facebook Ads ¿cuáles son los activos que necesitamos? este él se llama Jason los Mentors Experts son Jason y Alejandro Alejandro los dos son muy buenos pero mira a partir de aquí mi charlido dice módulo 6 parte 1 Facebook Ads ¿cuáles son los activos que necesitamos? yo te voy a pedir que te veas ese módulo o sea son 1, 2, 3, 4 todo lo que ya es que dicen 6, 6, 6 5, 6 7, 8 9, 10 ¿cuántos duran? 2 horas cada uno no no 11, 12 13, 14 son 15 clases la más larga creo que es de 15 minutos ah bueno este es Alejandro este es 20 minutos ¿sí? es súper Matius tú todavía no te has metido tampoco aquí ¿verdad? a ver nada de esto de seminarios online no fíjate que por eso por eso es que estoy totalmente claro que a mí nada me sobra todo me falta y yo pues entramos juntos ¿no Charlie? sí entramos juntos la entrada a seminarios online y yo es el día de hoy que todavía no he podido ver nada no sé ni por dónde empezar a ver los videos exacto ok bueno así el módulo 1 módulo 2 son como de ley para entender de qué se pero a ver primero ¿cómo llegaron ahí? entonces cuando perdón para que para que veas que yo me puedo regresar todavía más gracias me siento bien 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 bienvenido a sexto de primaria te días un par de materias te regresaste partabas a a dos materias y ya sigues a ver hay varias formas de entrar a seminarios online yo diría que la más fácil no es que hay muchas formas a ver la más fácil de todas es yo desde Hotmart ya lo tengo ahí ubicado al lado ya tengo ahí como que en mi Hotmart ahí ya lo tengo y ahí puedo acceder pero ¿por dónde arranco? si tú entras a tu Hotmart aquí y aquí abajo dice mis compras ajá tú vas a ver seminarios online ahí le das click y aquí va a decir ingresar al contenido esa es una la otra es escribir Hop Latam ¿qué es? es como se llama Hop Latam ahí debe estar empiezalo y debe terminarlo ¿no? a ver tú ya habías entrado así si quieres a Latam mira salte y está en el escritorio ahí la dirección yo creo mira cierra eso déjame es que ya lo tengo Hop Latam ahí está sí 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 pero sin lo de lesson escribir hoplatam.club.hotmart.com esa es otra forma de ingresar a seminarios online bien entonces aquí ya vas a llegar y la otra la más fácil también es seminarios.online ahí llegué directo a los contenidos ¿no? punto online ahí están llegando a los contenidos ¿no? la otra es escribir seminarios.online o entrar al sitio de seminarios online y aquí dice usuarios activos clic aquí para acceder a la plataforma esa es otra forma de entrar a seminarios online las tres sirven y es con tu mismo usuario y contraseña de Hop Latam igualito ¿sale? perfecto y aquí están llegando a los contenidos ¿no? sí se tarda un ratito ya están trabajando en ello ya están porque son ¿qué? como 50.000 videos o 60.000 videos imagínate son más de 1.200 cursos y un curso en promedio tiene 30 lecciones más o menos entonces aquí está ya seminarios online ¿sí? aquí en módulo 1 mi Matheus hay que verlo todo módulo 2 esto lo van a cambiar este este ahorita igual verse las primeras no sí sí hay que ver hay que ver hay que ver pero ese no es para los que quieren ser mentores también no esto es por si quieres vender seminarios online cosa que que les recomiendo bastante si alguien de ustedes conoce a alguien que quiera comprar esto me dice hacemos una cita yo tengo ya así como les platiqué a ustedes de que se trataba en una hora yo les platico a sus prospectos y ustedes métanse a esa comisión pero es que es muy buena comisión son 180 dólares por persona que entre y ojo ahorita viene el Black Friday a lo mejor van a hacer algún tipo de promoción pero lo importante ahorita para vender seminarios online que deja muy buena comisión es que están diciendo ustedes se super rayaron ustedes son los más rayados todos los que entramos antes del primero de enero de 2023 es una fue un pago único de por vida eso lo van a respetar para siempre pero están ya diciendo como está habiendo más demanda y todo de que a los que entren después del primero de enero a partir del primero de enero de 2023 es muy probable que ahora sí ya sea una membresía anual seguir haciendo un buen negocio seguir haciendo un buen negocio pero ya no es lo mismo entonces si quieren venderse seminarios online es muy buen momento para hacerlo ahorita con ese argumento de que si no lo compras ahorita va a ser este vas a tener que pagar una membresía entonces cómpralo y ustedes nada más tienen que buscar gente fíjense que sea emprendedora gente que que ustedes vean que le está chingando que le interesan los negocios que venden abón y venden natura y venden pan en su casa y venden gelatinas y que a lo mejor conocen gente que vende bienes raíces gente que vende seguros gente que vende cosas que son difíciles de vender ¿no? multiniveles gente que entonces si ustedes conocen gente así digan díganles estoy ahorita vendiendo productos digitales estoy en el comercio electrónico de productos digitales y me está yendo bien si te interesa regálame una horita y te platico de que es sin ningún compromiso se ponen de acuerdo conmigo y yo les aviento todo con Adrián con Adrián Oropesa gracias a eso él ya él ya ha vendido casi 700 dólares de membresías muy bueno que yo me he sentado aquí con sus clientes entonces se las de alguna manera se las he vendido yo y el único que él ha tenido que hacer es ponerme a la gente aquí enfrente acercar a la gente pónganme a la gente aquí enfrente y yo les ayudo a meterse esa lana y ustedes con una sola venta ya recuperaron su inversión bueno módulo 1 y módulo 2 sí échenselos y a partir de aquí si ustedes quieren crear un curso de 0 bueno vean el módulo 3 a partir de aquí son las estrategias ya como más puntuales pero antes de llegar al 4 por favor van a ir al módulo 17 ahorita es el 17 veo todos los verdes que ya leí Paquito ya ya no quiero ver pero no los has visto todos ah nada el youtube money machine es buenísimo ok perdón 17 precisamente para eso estoy yo aquí para decirles por dónde porque si no es una jungla gigantesca ahí se pueden perder se pueden agobiar se pueden explotar la cabeza sí entonces para eso yo estoy aquí es que no hay tiempo es el problema pero bueno pero mira no quiero ser negativo yo sé pero mira ahí te va son que dijimos 15 clases de 5 minutos sí esas también esas también entonces mira pero ojo tiene que decir mentors expert módulo 2 módulo 3 entonces por favor ir al que dice módulo 6 desde la lección 1 o sea era el módulo 17 módulo 17 clase clase es que las clases ya es dicen módulo no sé qué ok dice mentors expert módulo entonces la clase que dice mentors expert módulo 6 módulo 6 pero hace cuenta ya tengo una fanpage ya tengo o sea ya sé que ahí voy a aprender más cosas aquí te va a decir todo eso cómo se usa eso y cómo se usa el pixel y todo eso pero cuál es tu pregunta michel no que si ya tengo el pixel ya tengo el fanpage ya tengo el instagram ok ya tengo el business management como cuenta o sea pero si tienes razón son cortos son cortos no es pretexto no no y mira de lo que se trata aquí es que en cuanto tú empiezas a vender te das cuenta de que vale la pena no igual y esto puede convertirse ya en tu principal ingreso ojalá no pero bueno ahorita lo que vas a empezar es a vender poco a poco pero mira si es muy importante ver esto para mí esto es lo más importante porque aparte ellos lo explican así muy bonito o sea les voy a decir más o menos cómo funcionan las sesiones de acompañamiento o sea no tiene caso que yo ahorita me ponga a explicarles esto porque ellos lo explican mejor que yo entonces cómo funciona yo les digo véanse por favor esto y ahora conforme lo van viendo lo van implementando o sea si ellos te dicen que abras una fanpage vas y la abres tú ya lo tienes Charlie ya le adelantaste si ellos te dicen que ahorita vamos a abrir una cuenta de instagram y la vamos a ligar vas y lo haces no sé si tú ya tienes ligado tu instagram con tu facebook eso sí tengo que ver ok no sé aquí vas a entonces aquí ellos te dicen cuáles son los activos precisamente te dicen que necesitas una fanpage una cuenta de instagram un pixel y te van te van enseñando paso a pasito ok cómo se usa cada uno si porque lo que tú ya quieres hacer es empezar a vender crashing si a vender crashing es este método de venta automática si una campañita empezar ahí con dos dólares a prueba y error exacto pero antes de empezar el crashing Charlie tú tienes que ir a tu fanpage tienes que empezar a hacer varias publicaciones y eso te lo van a explicar ahí no puedes empezar de trancazo a hacer anuncios en facebook de venta porque te pueden corres el riesgo de que te bloqueen tu fanpage y tu cuenta publicitaria entonces tú tienes que probarle primero a facebook que eres este cómo se llama que eres digno de que no eres alguien que nada más llegó a abrir una pinche fanpage para vender al otro día facebook no le gusta eso pero esos son el tipo de cosas que no sabemos y que mucha gente hace y por eso luego facebook les cancela sus cuentas entonces aquí en ese en ese módulo ellos te van a ir explicando cómo primero ir calentando tu página cómo ir ganando seguidores entonces primero tienes que hacer algunas publicaciones contenido de valor las clases por ejemplo si tú estás empezando a hacer una página por cierto también aquí en wordpress esta página mi charly le faltan toneladas de trabajo si que eso cuando ya empecemos si quieres podemos ir viendo porque aquí te voy a decir cómo se cómo se hacen las las páginas las landing page esto esto que esto que nos da nos da seminarios online es lo básico lo que le llaman el mínimo el mínimo viable sí pero una landing page mira por ejemplo precisamente yo ahorita voy a quiero vender youtube money machine entonces fíjate tú me vas a decir qué diferencia ves entre youtube está cañón fíjate ya viste hasta arriba o sea yo no puedo nada más poner guitarra acústica desde cero hasta arriba y esto aquí también tienes un espacio que está sobrando fíjate la diferencia si tu negocio no está en youtube estás perdiendo dinero pum esas son esas son líneas aquí hay mucha psicología igual el copy juega aquí un papel súper importante tú hasta arriba en tu landing page tienes que poner la propuesta de valor que es aprende guitarra aprenderás a tocar la guitarra como los grandes en tiempo récord ¿sí? ¿cuál es tu propuesta de valor? no es guitarra acústica desde cero ¿sí? sino aquí arriba tú tienes que poner qué vas a lograr desde aquí pero de una manera igual mira por ejemplo pues has visto mi ¿has visto mi mi landing? ¿qué dice ahí? espérate ah pero fíjate ¿cómo son las ¿cómo son las landing? los colores son súper importantes los gatillos los gatillos mentales Charlie los contadores fíjate las cuentas regresivas las imágenes la oferta los botones esto es lo que lo que tiene una landing page profesional si tú vas simplemente a replicar esa no está terminada eso sí pero lo que sí los los como le llaman ¿no? los el relojito ese tipo de conceptos eso es lo que hay que saber los colores y eso sí faltaba me lo dijo faltan los colores faltan los testimoniales falta todo esto los bonos por ejemplo aquí toda esta información porque cuando alguien ve tu anuncio tú tienes que tomar en cuenta Charlie que tus anuncios lo va a ver gente que no sabe qué es Hotmart no sabe qué es quién es quién es qué cómo se llama famayor.com probablemente se metan a tu página y vean que tiene tres seguidores y eso da desconfianza todo eso ellos te lo enseñan en Mentors Expert o sea cómo ganar seguidores cómo meterle cómo hacer una campaña para aquí para que aquí tengas seguidores obviamente tú tienes que más por Facebook que por otra gente yo he comprado cursos que me mandan una landing page y ya no sé ni quién lo mande pero hay mucha gente que sí se va a ir a fijar quién eres quién es famayor cuántos seguidores cuántos me gusta obviamente aquí pídele a todos tus cuates esto lo tienes que hacer con tus amigos por favor déjenme opiniones sí ahora famayor aquí hace falta también aquí yo veo un montón de grupos y famayor y aquí dice academia de música online bien chiquito sí pero aquí si yo no leo esto chiquitito que en un celular te aseguro que no se lee yo no sé si esto es una banda o qué es es una escuela es una academia fue una foto que bajé de internet nada más para que no se viera tan en blanco ok pero es que está cañón tener que ok trabajar una página trabajar una landing es trabajo como de diseñador ok esto lo haces en canva en dos en dos minutos o sea jalas tú esta onda y le pones abajo academia de música online aquí para que la gente que entre sepa que famayor es una academia de música online es importante todo eso mi charly porque la gente que está en internet te va a abrir su cartera está es lo que luego digo a mí me parece un milagro vender por internet estamos llegando a otro país súper lejano yo he vendido en Alemania cursos alguien que jamás ha escuchado hablar de nosotros que no sabe qué es Hotmart que está abriendo su cartera para sacar su tarjeta de crédito y comprar algo que nunca ha visto alguien que no o sea es un milagro entonces por eso las landing page tienes que pensar que esta landing page es una persona es un vendedor que le va a vender a alguien que nunca voy a hablar de ti ni a tu curso ni nada y tienes unos cuantos minutos para que esa persona se interese y te compre por eso aquí arriba ponemos con colores llamativos ponemos gatillos mentales podemos ponemos un montón de cosas que digan a ver todos podemos monetizar nuestro talento a ver si me interesa yo soy no mucha gente a mí me escribía y esto lo fui afinando oye es que tu curso es nada más para profesionales entonces yo le cambié esto y empecé a vender más no importa si eres afinado principiante o intermedio profesional todos podemos monetizar como yo sé que aquí llega gente que son músicos porque yo los targeté en mi anuncio ahora te falta un montón de esto luego luego cuando yo entro a tu página bueno obviamente pues aquí está muy desabrido ya sé que todavía no la has terminado pero falta colores falta aquí el mock up este es un curso de seminarios online guitarra acústica es de cero sí ok el mock up el mock up de ellos no sé si lo tienes aquí pero bueno el mock up es esto es donde se muestran esto esto tienes que usar mock ups el mock up le da ajá dime sí que hace ese formatito de eso lo tiene en todos lados esas fotos ese hay que ponerlo entonces hay que poner el mock up ¿por qué usamos mock ups? porque el mock up le da al cliente o al comprador la idea de que está comprando algo tangible un curso online es algo totalmente intangible cuando nosotros lo creamos este tipo de mock ups le damos ya una personalidad como si estuviera comprando algo real sí sigue pero es todo es pura psicología sí entonces aquí te estoy diciendo que no estás comprando aire estás comprando un producto digital que vas a poder consumir en todos estos lados sí qué más las propuestas de valor no más textos o sea por qué a alguien le tendría que aprender guitarra no aquí le vas a llegar a guitarra pero si tú estás diciendo desde cero entonces aquí tú tienes que usar también no nada más lo que dice seminarios online es más yo te diría que no uses lo que te pone seminarios online porque hay 10 mil páginas de gente que está usando esto mismo te estás perdiendo tú tienes que hacer tus propios argumentos el copy entonces en vez de o dale un giro ¿no? ¿qué vas a lograr? dominarás los conocimientos de habilidades básicas ciencias para tocar la guitarra en vez de eso a ver en vez de fíjate tiene la guitarra en vez de poner dominará los conocimientos de habilidades básicas ciencias para tocar la guitarra yo pondría si sé que a lo mejor hay yo pondría por medio de ejercicios muy claros y muy sencillos tú podrás desde el primer día tener las habilidades para para tocar tu primera canción que no es lo que quieren todos los que aprenden un instrumento tocar la canción desde el primer día ¿qué pasa si yo te lo pongo aquí en grande? por medio de ejercicios muy sencillos así muy básicos tú podrás en un solo día poder empezar a tocar tu primera tu canción desde el primer día fíjate vamos a ver el de Mateo es un ejemplo perfecto fíjate tocar el piano no tiene por qué ser algo difícil o que tome mucho tiempo 50% o sea desde aquí ya te estamos y tienes 50% a ver si me interesa ¿cuál es el dolor principal de los que aprenden un instrumento? que no toma mucho tiempo que tiene mucho esfuerzo fíjate descubre los secretos que te harán tocar el piano en tiempo récord con un sistema único que te llevará de la mano para que puedas tocar tus canciones favoritas ¿Ese foco lo hicieron ustedes? sí lo lo hice en Canva curso 100% online porque es que te vas a sorprender Charly como la gente Mateo te lo puede decir que si tú no pones que es un curso online y no pones tanto detalle la gente no sabe qué es no entiende qué es entonces tú tienes que poner que es curso online que también vas a que está en descuento que es que lo vas a poder consumir en donde tú quieras y a ver vamos a seguir viendo la Mateo aquí era muy importante que la gente sepa con quién está estudiando porque un punto de venta muy importante es que Mateo es famoso o sea Mateo ha tocado con artistas famosos entonces eso lo ponemos hasta arriba porque hay mil maestros de piano pero Mateo ha tocado con ellos entonces ya la gente dice ay güey entonces aquí ya decimos con quién ha tocado esto es establecer autoridad en tu curso pues no necesariamente pones eso ahí porque a lo mejor el maestro no es alguien conocido como Mateo es X si en este caso si fuera famoso nosotros si estamos usando ese argumento aquí que sigue un video mi Charlie un video tú puedes usar el video que te pone seminarios online pero mejor haz tu propio video haz tu propio video de un de 10 segundos 15 segundos si no tienes tiempo bueno usa el de seminarios online el seminarios online tiene esos videos a tu disposición ok pero lo ideal es que pongas un video con tu voz con y aquí está igual tú deberías poner ¿a cuánto le vas a vender? bueno todavía no está el precio ¿verdad? no no tú deberías poner igual o sea rebajado de 49.99 no pongas 50 pon 49.99 a 24.99 y todas estas explicaciones son porque porque es la única el único momento donde tú vas a poder vender o este es digamos tu vendedor tu tienda ya está puesta ¿quién es tu vendedor? tu vendedor es tu landing page es un el inscríbete al programa Kiox o Paypal ¿ese se copia de Hotmart? ¿se puede agarrar? no ese yo lo tengo te lo mando si quieres ok esos botones yo los hice tú los haces en Canva pero si quieres yo te lo mando ah gracias y tú los usas Matius ¿te fijaste que le di aquí unas remosaditas a estos diseños? ese sí viendo que no todo era así recto y ya le hiciste ahí una le metí unas onditas porque Wix ya tiene también eso se ve bonito ¿no? está bonito este tipo de si se ve lindo ok las cuentas regresivas son importantes mi Charlie porque también te vas a dar cuenta que si a la gente no le pones esto no compra es increíble ¿no? entran bien emocionados lo ven y todo y se les olvida güey porque así estamos todo el mundo entonces si no le dices si no aprovechas la oferta ahorita la vas a perder si tú no pones estos contadores y no pones que aprovecha el descuento no compran te lo garantizo ¿y los contadores también hay que hacerlos? los contadores aquí también en Mentors Expert te explican cómo hacerlo eso viene ok eso está en Divi y eso viene aquí también eso no está en módulo 6 pero aquí está mira módulo 4 crear el sitio web para crashing orgánico y lanzamiento entonces está en módulo 4 ¿sí? cómo crear esos sitios web este ok sigo sigo enseñándote aquí para que veas todo lo que le falta a tu a tu landing ¿no? ¿qué vas a lograr? todo lo que puedas fíjate aquí desglosa ¿no? ¿cómo lo vas a lograr? fíjate ¿qué vas a lograr? aprenderás rasgueos para utilizar en diferentes géneros bueno eso no está mal eso o sea no está mal pero si puedes glosar por ejemplo entendiendo la guitarra desde cero afinación de la guitarra cifrado americano tablatura por ejemplo aquí la palabra tablatura no me dice nada ¿no? pues ahí hay que corregir eso y poner vas a aprender qué es la tablatura y cómo sirve para ¿no? vas a aprender X melodías y vas a aprender a formar tus propios acordes ¿sí? esto de esto de las primeras dos canciones ¿forman parte del curso o ustedes lo están poniendo como vos? no las enseña el vato este ahí en el video bueno ok fíjate todo lo que se desglosó aquí para el curso de Mateo o sea es dar la impresión de que es un chingo de información en vez de poner fíjate en vez de poner acordes dice ¿sabrás formar acordes mayores? ¿sabrás formar acordes menores? ¿no? o sea de una sola idea sacas dos ¿qué materiales incluye? igual ¿qué incluye? y aquí es donde tú también podrías ponerle más cosas todavía meterte a script bajarte esas pdfs que traen el libro de guitarra de los Beatles completo y tú regalarlo además regalarlo de lo que eso en script ¿o dónde es script? en script script ah ya tú de ahí puedes bajar cualquier partitura si estoy inscrito pero lo voy a regalar de todas maneras tú lo regalas sin pedos ok o sea pero no se puede bajar ¿no? sí, claro ¿se puede hacer download? claro ¿no es nada más leer? a ver dale con a ver déjame acordarme si es directamente con con google a ver no tardo o déjame ver o con google no ya pero este dice la gratis durante mira te enseño cómo cómo bajarlas ahorita ahorita la tienes como pero cuando ya entres a tú es lo mismo mira por ejemplo sí, lo tengo con otro mail creo le voy a poner guitar sheet music pero que me busque documentos no partituras ah ya 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 y como documentos vienen pdf ajá entonces ya le pones bitless o lo que sea te quiero enseñar mira yo precisamente ahorita voy a empezar a vender quiero también empezar a vender porque ya me estoy medio quiero diversificarme aparte del de Mateo no hasta que el de Mateo se venda el de Mateo ya se ha vendido pero quiero mira eso híjole Mateo me tienes que dar cursos también tú a mí de cómo vender clases no pues no híjole todo no 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 mejor con Paco y nos vamos maestro no no digo pero que haces curso haces clases haces está cañón eres muy enseñarme a ser prolífica estamos en sobre la mira les voy a enseñar precisamente a ver a ver ahora hay algo bien importante aquí que tiene wordpress mi charly no sabes quién está haciendo la página tú o Eli Eli o sea tú sabes él sabe tú sabes de casualidad si está usando un constructor que se llama Divi o Elementor volví a anunciarse en los cursos este no sabes cuál está usando cuál es el que ya venía con Divi que me dijiste le recomendé hay uno que ya incluye Divi el que el hosting que yo le recomendé sí incluye Divi sí cómo se llama ese hosting Corify lo hacemos en Godaddy el hosting el hosting también está en Godaddy sí entonces entonces no es wordpress no es wordpress o sí 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 es wordpress es wordpress con Godaddy bueno ahí no sé cómo funciona mira a lo que voy es a esto mira pregúntale a Eli o pregunten en Godaddy si ustedes tienen la posibilidad yo supongo que sí de instalar el Divi fíjate la página la página de seminarios online de 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 este curso que se llama iniciación musical para niños es como la tuya o sea lo que tú estás haciendo es replicar la página de seminarios online pero ahí te va lo que tenemos que hacer si realmente queremos vender pero también te voy a dar una muy buena noticia si es que tienes Divi y también para a ver sí te puedes agarrar y copiar el formato de la landing page y nada más cambiarle los textos exacto es una plantilla que se llama un J-Zone que tú lo subes sí mira y algunos ya tienen J-Zone sí sí lo estoy estudiando pero ya es mucho estudiante sí hay unos que ya vienen con su J-Zone bastante bien hecha no muchos ves que tiene un repositorio ¿cómo se dice? un repositorio repositorio y pues habría que buscar es lo que quiero aprender Paco igual si no puedo hacer así una landing page perfecta averiguar cuáles tienen en el repositorio buen material y aprender a vender más que otra cosa este producto Inicación Musical para Niños tiene un J-Zone sí esta es la página de seminarios online ok que es la clásica con esto tú puedes vender sí puedes vender yo he vendido con esa páginas sí se puede es más difícil de un día empezar nada más por por empezar ¿no? sí ok un día dame un asesorio a Paquito pues en eso estamos mi Charlie aquí estamos no pero para agarrar alguna de plano y ya empezar bueno ok no sé por qué eligieron ese curso de guitarra de cero pero está bien está bien no es que esté mal pero bueno a lo que voy es esto mira esa es la página de seminarios online y yo que lo voy a vender fíjate lo que hice agarré el J-Zone y el J-Zone traía ya los colores es más a ver te enseño rápidamente cómo es sí ese fue el que tu maestro explica cómo lo vende y está muy bueno exacto pero fíjate yo me metí a Google y todavía me metí a buscar qué más beneficios tiene la música para los niños y le di un cierto orden quién va a ver esta página los papás de los niños ¿verdad? fíjate cómo empieza el mejor regalo que puedes darle a un niño ¿cuál? ¿qué dice la página de seminarios online? no dice nada nada ok el Jason tampoco traía eso sí lo de arriba está muy bueno de hecho mira ellos los deberían regañar porque sí aprendí que lo de arriba es muy importante lo de arriba es básico es algo que tiene ¿cómo dicen? este que las objeciones como que anticipar objeciones bueno eso creo que lo aprendí exacto exacto o sea bueno aquí es la propuesta de valor o sea de alguna forma o sea bueno aquí hay muchas cosas que se pueden poner pero esto es lo más importante ¿sí? ok entonces fíjate aquí haz que inicie en su camino con este excelente curso online en menos de 30 días sí ya desde ahí ya 30 días que es lo que queremos ¿no? aquí sigo sigo sobre la mente numerosos estudios han demostrado que el aprendizaje de la música trae beneficios como ¿qué papá no quiere esto? ¿no? mejorar la capacidad intelectual la memoria del hijo y fíjate por ahí le puse ¿qué beneficios tiene para los niños y papás? ¿y cuáles para los papás? por ahí le puse aumentarás que el desarrollo de la convivencia familiar y no sé qué ¿no? ahora fíjate también esto es algo que se sugiere que se le ponga esto ya lo traía el Jason sí por eso voy a mejor buscar un curso que ya tenga un Jason claro todos los cursos que los Mentors Expert traen Jason incluso puedes brindar este si quieres ¿no? sí a lo mejor sí tú tienes experiencia en enseñanza musical para niños ¿no? sí claro por eso se sugiere que vendas cursos con los que tú ya resuenes ¿no? sí la guitarra desde cero también me sonó pero sí mejor uno empieza con el que tú quieras sí sí pero bueno aquí no hay ningún bono en las demás clases y en el Jason había pocos bonos en el Jason no había tantos bonos yo de mis de mis propias de mi propia pantalones sí pantalones me metí a script y empecé a bajar esto ah no espérame él sí ofrece un bono hay un bono que dice masterclass de flauta dulce pero yo ya me metí a script y me bajé un montón de partituras y juegos musicales para niños pero los PDFs de script no se ven tan con portada ¿o sí? yo hice estas portadas yo hice esto en Canva wow yo hice esto en Canva esos son mock-ups sí yo los busqué yo hice esto actualizaciones no sé qué esto ya venía en el mock-up en Canva viene un género que se llama mock-up así como dice sí no yo te paso te paso por whatsapp un montón de páginas donde puedes hacer mock-ups ahora fíjate los testimoniales vencen objeciones eso eso mi hija de cuatro años tiene hiperactividad y siempre estamos buscando formas creativas de educar y educativas de encauzar toda esa energía gracias a este curso hemos visto que ahora está más tranquila más concentrada y mi marido y yo estamos encantados lo recomiendo cien por ciento ese sí estaba en seminario ese lo inventé yo inventaste a laura yo inventé a laura yo inventé a laura jiménez a laura jiménez a laura jiménez y me falta y me falta este y me falta inventar otro aquí aquí la copié lourdes dice me gusta regalarle fíjate porque también se puede regalar me gusta regalarle a mi nieto de seis años regalos que le duren mucho tiempo y sobre todo que sean divertidas y que le enseñen cosas nuevas este curso fue la solución ideal ya que se mantiene entretenido muchas horas jugando con los juegos del profesor Melo y eso lo hiciste en campa ok tú te vas a meter a una página que se llama this person híjole no puedo ajá y no me puedes meter a la cárcel por inventar gente no ok this person does not exist punto com ajá a ver déjame escribir eso está muy bueno y no solamente esos también también puedes hacer conversaciones de whatsapp ficticias como las que yo tengo en mi en mi curso de 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 músicos y cantantes ok cada vez que yo refresco la página con con F5 la inteligencia artificial agarra rasgos de millones de personas y genera una persona que no existe entonces tú la tú la descargas a una carpeta y en donde haces el fondo blanco y el chorro en un procededor de palabras ajá en divi ahora te muestro esta la voy a bajar porque esta si parece una mamá o sea te sale te puede salir un niño mira justo un niño te puede salir un papá un anciano lo que sea te puede salir caucásicos latinos lo que quieras y no son mira no son gente real a ver esta la voy a guardar porque una chica guapa siempre viene si eso sirve es atractiva ok entonces donde hago los testimoniales y por eso ahí es donde eso también lo trae divi y eso es lo que trae también te lo enseñé dime una cosa si no puedo bajar divi en go daddy es en donde donde te paso mi link de codify que es un link de afiliado por si quieres entrar con ese link y esto ya viene incluido en codify o sea inscribirme en codify si sacar el hosting de codify ya compraste el de godaddy cuánto te costó por cierto no yo creo que ese ya lo tenía él yo creo que ya lo metió a otro hosting que él paga para otras cosas ok bueno pero yo quiero tener entonces el de codify ya me lo habías dado ¿no codify? codify son 52 54 dólares son 5 dólares al mes si y ese funciona me funciona súper bien aparte ahí puedes meter varios dominios puedes meter fam.com que es fam mayor charlisade.com si talleres de piano todo lo que tengo en un solo hosting si donde sale fíjate que fácil es es más mira te voy a enseñar en acción el json voy a hacer aquí añadir una página nueva todo esto que vas a ver es el divi si entonces y le voy a poner un nombre si ejemplo ejemplo json json charlie si entonces la voy a publicar ahorita ahorita no hay nada todavía y fíjate los mentors precisamente tienen varios cursos que tienen json voy a entrar a los bonos que bueno o sea o sea la landing page está hecha perdón la pregunta pero está no sé a partir de puros json esa landing page está hecha a partir de un json a ver creo que ya la había bajado porque no está cargando déjame ver voy aquí entonces bueno publicar ejemplo json charlie ok ahora le voy a poner usar divi builder fíjate aquí le voy a poner construir desde cero le voy a poner aquí desde un texto x ahí está el inicio de mi landing page no tiene nada más que es una página en blanco y le puse ese texto ahora chécate pero estás en divi estoy en wordpress con el constructor divi todo esto que ves aquí estas cositas esto forma parte de divi ahora quiero que veas esto o sea divi es un constructor déjame un constructor de wordpress o de landing pages o sea wordpress funciona con un montón de plugins y constructores los más famosos constructores que yo conozco son elementor y divi si el divi es como el estándar porque mucha gente lo usa aquí por esto de los jasons el divi es el único que lee los jasons fíjate que no sé si elementor también lea jasons creo que no hay que preguntar eso ok yo usaba elementor y me cambié a divi porque alguien me dijo que solamente con divi pero pero bueno es que es muy fácil de usar mira aquí abajo voy a poner importar pero ok importar voy a buscar un jason pero ahorita estás en divi ya la última dentro de codify si si mi hosting es codify y en codify tienes el divi incluido exactamente conectado ok exactamente pero déjame bajar un jason los jason donde están los encuentras en los repositorios si en bit.ly punto aquí está ok pack de páginas de ventas estos por ejemplo son recursos como yo si compré yo compré el yo compré mentors expert tú lo tienes gratis ustedes lo tienen gratis en seminarios online pero lo que no tienen son estos recursos y tampoco tienen bueno si ahora ya lo tienen en en seminarios online pero lo que no tienen son las tres clases semanales porque yo pagué 350 dólares por eso tendrías que a fuerzas es que ustedes o sea pagaste más no es por eso es para que sepan que que eso este tiene su su costo no si pero a ustedes les salió gratis si fue un buen gracias quédense rayados ok entonces por ejemplo eh ilusionismo show esas son tuyas no son de los mentors ah ok si por ejemplo ilusionismo show esa si tiene 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 pero o sea porque no te salió toda la página de nada más te salieron de unos cuantos cursos es que estos son los bonos de mentors ah si es un relajo eso de andar buscando ilusionismo show ahí está los mentors son coproductores de varios grupos de varios cursos que eso es algo que también les recomiendo ustedes pueden aliarse con gente que sea un mago y hacer un curso de magia sin ustedes ser los expertos si es lo que hacen ellos por eso les va también aquí está el material de promoción si aquí está ya no tienes que entrar al repositorio entras desde el curso mi charly ya viste eso no lo sabía masterclases.la buscas el curso y aquí hice material de promoción y ahí ya puedes ver si hay un JSON ya te va a abrir te va a abrir su te va a abrir su ok ya viste y la apretas kit y en kit hay cosas no exacto ok no hay JSON no sé porque aquí a lo mejor el JSON es exclusivo de los mentors porque a mí si me sale porque yo pagué por ello pero dónde está el JSON ahí ok el JSON ahora te lo muestro en el otro lado en el drive en mi carpeta de cliente pagado de los mentors de expert es una de las ventajas de pagar entonces aquí tengo el JSON entonces simplemente lo voy a descargar y checa lo descargo el disco duro se baja porque son archivos súper de súper rápidos de bajar no pesa nada ahora voy a mi WordPress con Divi que está en Coreify y le digo importa ese JSON o JSON que acabo de bajar aquí está importar diseño Divi Builder se va a tardar menos de un minuto y me va a salir una página poca madre que hicieron ellos que hicieron los mentors y que además tú puedes editar con lo que se te y yo edito cambio los links por mi link de afiliado y se acabó en 10 minutos tengo una landing page súper profesional fíjate conquista la mente de los espectadores ok aquí 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 ellos pusieron un video de Vimeo tú podrías hacer tu propio video o o yo les pediría a los JSON que digo a los mentors que me manden el link de porque ellos tienen alojado en su propio Vimeo pero yo no lo puedo pedir no porque no sé a lo mejor sí o sea porque a ellos les interesa que tú vendas aunque no seas o sea igual si tú quieres este JSON yo te lo paso Charlie no quiero aprender a hacer esto que estás haciendo y va a quedar la clase grabada y la tengo que ver mil veces eso es todo ya viste ya viste qué buena landing page en menos de un minuto ah y cómo a ver cámbiale una bueno ok fíjate voy a meterme aquí y aquí bueno el Divi también está ellos lo enseñan los mentors es el módulo 4 de mentors expert entonces aquí yo pongo lo que yo quiera o añado más cosas le cambio este texto en vez de por medio de 3 trucos aquí le puedo cambiar de 5 exacto eso es lo que quería porque ahorita voy a vender cursos que no son míos si entiendo si tengo como el de Mateo o el mío pues tengo que hacer una landing page fregona y no tonterías pero ya viste todo ahorita está muy difícil aquí están los bonos aquí está todo ya puesto y que lo único que tienes que cambiar básicamente es el video bueno poner un video y es raro porque en muchos en muchos Jasons ya viene el video por ejemplo en esto que el de YouTube Money Machine es lo que buscas yo tomé yo tomé un Json el video está alojado en el servidor de ellos y lo está jalando de su servidor no del mío y ni siquiera es un video oye el video lo puede uno hacer de cualquier cosa del curso o sea puedo grabar la pantalla y hacer ediciones del curso y una voz en off y se vale ¿no? claro o te puedes meter a Pexels ¿a qué? Pexels.com ahí voy otra más voy a escribir una biblia y no sé de razón a ver Pexels por ejemplo ¿quieres vender el de mago? sí aquí buscamos Magician también los puedes encontrar en en Pinterest en en ¿cómo se llama? en Pinterest en todas las imágenes gratis ¿no? sí pero estos son imágenes o videos en videos también aquí están videos todos estos videos son gratis y seguro que vas a encontrar alguno para hacer tu propio video y subirlo le pones Mago y aparece y hay muy buenos videos y lo bajas también ahí está la flechita ahí está la flechita para bajar y son 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 gratis o sea recursos hay sí 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 lo que hace falta es saber dónde están y para eso quiero aprender bien eso más que manejar Canva y manejar que me estoy tardando mucho porque ahora bueno entonces ya viste que en un minuto generó una landing page increíble sí 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 con todo ya los los gatillos mentales todo todo nada más los links luego me enseñas el link sería este para poner el nuestro este es el botón tú le haces click en la en la tuerquita ajá te sale eso y aquí abajo dice el enlace ahí vas a poner el link de afiliado que si te acuerdas cómo obtener el link de afiliado de un producto sí que te bajas hasta y haces copy hay cuatro no el sucio el vamos a vamos a hotmart y ese es precisamente el que dice hotlink limpio para crashing sí y lo copias ese de paypal y ese es el que me decías que tú tenías paquito yo tengo otro más actualizado ok pero se puede pero en las landing page de ellos si también tienen eso tienen uno que si el jason que acabo yo de subir viene ya con eso ya viste y sirve para american express o sea es literal si le dan a es literal ok a qué le falta aquí porque yo hice el mío porque el mío trae el oxo y trae los oxos de Sudamérica trae uno que se llama efecti en Colombia y trae uno que se llama sencillito en Chile y trae otro que se llama pago efectivo en Perú te vas a mochar claro claro gracias gracias ahora sí que esos son los las las ventajas de tener estar en este club de de seminarios online con con su servilleta ¿cómo te llamas? el el FB Digital el FB Digital ok entonces ¿cómo cómo te llamas? pero me entendí algo luego estoy impresionado ok a ver ya tengo demasiadas ¿cómo sacamos el link de afiliado? ahí te va voy a Hotmart voy a poner aquí aquí arriba o sea yo empiezo tú llegas a Hotmart y este por cierto ya lo están no sé si ya ha entrado a Hotmart y tiene esta vista nueva que está como un poco más sencilla es que antes entrabas a Hotmart y había demasiados menús ya esa fuerza ¿verdad? porque un tiempo te decía ¿quieres ir a la página antigua? ¿quieres ir? y como yo que me metí ¿ya lo quitaron? pues como que sí vi que decía ya te acostumbraste a la nueva como que ya porque ya el otro ya no había existido ah ok bueno a ver ¿cómo sacar un link? y ¿cómo ponerle a ver también una recomendación? estos productos si puedes venderlos a 50 dólares pero se recomienda que los vendas a 25 pero entonces ¿qué es lo que hacemos? es esta onda de que se le pone que estaba en 50 pero por un tiempo limitado va a estar a 25 y te quedan 8 7 a ti te van a quedar 17 dólares de cada venta ah sí pero con el relojito ¿no? y te quedan ah ok el relojito es a lo que me refería aquí está mira y no pongan 50 y 25 pongan 49.99 y 24.99 es diferente parece lo mismo pero no ok entonces voy a Hotmart y busco ese curso en a ver ya tengo demasiadas cosas a ver vamos a cerrar esa Chayanne el Chayanne que no lo quitan ok ya estoy aquí ¿sí? entonces mira a mí todavía me sale lo de versión antigua ¿ya viste? aquí arriba ah sí bueno la versión moderna es esta entonces aquí yo ya me acostumbré a hacer clic en los cuadritos de acá y voy a ir a donde dice mercado de afiliación sí debe ser más amigable porque la otra es difícil aquí en mercado de afiliación fíjense los productos más calientes que más se están vendiendo ahorita en Hotmart el tercero de seminarios online sí van con todo ok y entonces voy a buscar aquí ilusionismo show y ahí me salió ¿sí? entonces yo estoy dentro de mi Hotmart y aquí le doy clic yo ya estoy afiliado si no estuviera afiliado aquí diría afíliate ahora y ya y luego luego saldría esto de acceder a links de divulgación ok entonces hago clic aquí y aquí está los dos primeros no los vamos a hacer caso nunca jamás los pelamos eso no lo pelamos vamos a trabajar con los dos de abajo nada más el que dice Hotlink que lleva tus prospectos el checkout limpio para crashing este es el que sirve para yo copiarlo ir a mi landing que jale de mi jason y aquí al momento de hacer la tuerquita y bajar a donde dice enlace le pongo mi link le pongo así guardo la página y ahora es mi link de afiliado cuando alguien compre ahí yo voy a ganar cómo le hago para que lleguen a una página fíjate si yo uso ese link de afiliado a donde van a llegar van a llegar aquí coño ya está saturado esto de páginas coño ya se ya se van a llegar a donde cuesta 50 dólares estás de acuerdo porque ese link es el del precio si tienes que escribir una clave que es el cumpleaños ves como si he estudiado para ti si muy bien charlie o sea es que esa es la onda a ver si si ahí tengo escrito los números también porque no agarro link yo ya me los aprendí bueno ya nada más trabajo con el de el del 50 es 0 3 10 16 0 3 10 16 y el otro es 0 1 0 7 7 5 algo así 0 1 0 7 7 nada más 7 5 7 5 es el cumpleaños del hijo ¿no? el 0 3 10 16 es el del hijo y el de él es el 0 1 0 7 7 5 es el de el de él ok fíjate si yo nada más agarro el de a veces me pasa esto con mi navegador si yo nada más agarro el link que viene ahí que dice para para de crashing al creado por seminarios online me va a llevar aquí pero aquí cuesta 40 50 dólares si si agarro el que dice check out limpio para crashing ¿a dónde llego? a a no sé ahora te digo el de check out limpio para crashing lo voy a copiar ese a donde me lleva no me lleva precisamente a esta página ya de pago final pero no trae el descuento ya viste no lo he oído entonces yo podría darles el descuento y decirle ingresa al código 0 3 10 16 pero es demasiado pedir si el agente es demasiado pedir entonces para que ellos ya lleguen derechito aquí con el descuento aplicado que es lo que hago mucho ojo con esto va a quedar grabado yo desde aquí a donde dice check out limpio para para crashing si lo voy a aquí no puedo escribir ya viste no le puedo poner nada no que le voy a hacer le voy a poner copiar copiar voy a abrir una pestaña nueva y lo voy a pegar pero no le voy a dar enter no le voy a dar enter le voy a poner esta esta colita and of discount con D mayúscula igual 0 3 10 16 andale eso si está ahora si lo voy a copiar lo voy a copiar y ahora si le voy a dar enter para checar que ahora si llega y hasta aquí se ha recibido un descuento ya viste y ahora si ya vale 25 dólares ya trae el descuento aplicado si ahora ya ves que yo lo copié antes de darle enter lo copié si ese lo voy a llevar a google keep o algún otro lado y voy a poner que ese es mi link con descuento ya para tenerlo ahí si entonces ya que lo copié voy a mi a mi a mi json y ese es el link que va a traer el descuento en vez de ese en vez de ese link va a traer enough discount y ahora si cuando yo publique esta página y alguien haga click aquí va a llegar a esta página entraste con la tuerquita otra vez con la tuerquita si bueno cuando conforme vayas viendo como funciona el divi vas a ir viendo que todos son módulos secciones filas las secciones son azules las filas son verdes y los módulos son grisecitos y todo tiene su tuerquita y todo tiene un la tuerquita sirve para pues precisamente entrar a modificar todo tiene una tuerquita ya viste de acuerdo entonces bueno ahora yo sé que esto es muy complicado pero les quiero enseñar algo porque últimamente también he estado oyendo mucho sobre esto TikTok se está convirtiendo en un fenómeno impresionante de ventas está dominando está muy cañón fíjense lo que hace la gente y esto simplemente yo no dejo sorprenderme de esto fíjense esto y YouTube también estos productos no sé si han visto los productos que se llaman mesas con resina creo que una vez lo platicamos de esto quiero que vean esto este es un video este es un video y empezamos a volar y con la notada está padrísimo se ve bonito 241 mil reacciones a este video que dura 29 segundos pero quiero que vean esto quiero uno quedó muy bonita necesitamos una así información del curso ¿te viste? mira no sé quién mira no sé quién hay ¿cuántos comentarios? 600 comentarios de los cuales mira quiero aprender ¿cómo le hago? espectacular precioso hermoso maestro hola ¿cuál es el precio? muy bien qué hermoso quiero aprender ¿dónde está el curso? ¿cuánto cuesta? muy hermoso qué chido les voy a enseñar otro nada más random para que vean cómo en estas en estos hay una cantidad de personas en este igual no voy a poner el curso bueno al final 18 segundos dura este está preciosa la mesa ¿no? la neta se ven padrísima ¿saben dónde se puede tomar el curso? ¿cuánto cuestan las mesas? ¿qué costo tiene la mesa? ¿cómo se llama la máquina? yo quiero ¿cómo puedo saber? ¿qué tipo de resina se utiliza para esas mesas? ¿ustedes saben cuánto se está vendiendo esta persona por este video de 18 segundos sin gastar un quinto en publicidad? sin hacer landing pages bueno landing pages sí debes de tener ¿para qué? para que llegues y ahí está el curso ¿ustedes saben cuánto está ganando esta persona? mire ¿dónde se puede tomar el curso? me interesa no sé qué también el que vende las mesas ¿no? los que los que venden las mesas también este hasta el del video hasta el del video hay un pedido ahí el video ¿cómo lo hiciste? ¿no? sí soy de Puerto Rico ¿cómo lo puedo saber? o sea aquí está lleno de gente ¿qué? ¿cuántos comentarios dijimos? mil novecientos no veintinueve comentarios 72 mil likes ¿no? ah veintinueve comentarios sí miran las mesas quiero el curso ando emocionada pues allá directo creen que es para esto es mira y aquí uno se aprovechó ¿eh? un hijo de su madre ni siquiera hizo el video ni siquiera pero se metió aquí a decir yo tengo el curso fíjense qué negocio estamos en qué negocio que estamos si el crashing es la venta automática en el que yo me levanto todos los días y me suena la campanita pero no es la única forma hay muchos en seminarios online aquí ya en la hay una hay varios de los cursos de los módulos que enseñan la venta orgánica el YouTube está increíble pero sí necesita trabajarlo unos años pero pero es increíble el alcance que tiene YouTube pues tampoco es tan les voy a enseñar fíjense esto creo que lo vimos en una de las clases de músicos exitosos porque yo estaba sorprendido chequen esto esto también es impresionante viste el curso que pone el ejemplo de mira enseña cómo cambiar un teclado de computadora unos accesos shortcuts sin tener ni teclado o sea y cuántas vistas tenía y cuánta gente preguntando otro que enseña cómo manejar no sé si viste eso no ese no lo vi taxi todo estartalado enseña cómo manejar un cuate un taxista hizo un video de cinco minutos diciendo cómo manejar sí cientos de miles de comentarios esto no sé si se los enseñé o estaban en esa clase esto lo platicamos es que ya tengo demasiadas cosas abiertas pero bueno bueno lo que les quiero enseñar es una página es más ni siquiera salen a cuadro ni siquiera hablan porque también esa es una cosa que mucha gente le tiene miedo a la cámara le tiene miedo a hablar no se siente cómoda ahí va miren vestidos para Barbie chequen esto chequen y si hay y creo que si hay cursos de venta de de ropa de muñecas en seminarios online fíjate Barbie Crafts se llama la página este video tiene doscientos noventa y cuatro mil visitas aparte es de hace dos años o sea sigue vendiendo este este es este es el poder de YouTube que en YouTube sigues vendiendo sigues vendiendo o sea en YouTube no importa cuánto tiempo tenga tu video también por eso es importante hacer los videos de de donde tú enseñas ¿por qué subimos videos enseñando Charlie cuando empezamos viendo lo de Mateo porque estamos haciendo un video donde Mateo está enseñando cómo se tocan las escalas porque queremos llegar a esto si queremos llegar a que la gente entra la gente que quiere aprender a tocar piano a escribir canciones a hacer a saber cómo se hacen vestidos para Barbie entran aquí y en en diez minutos en los que jamás se oye una voz hablando sino que es pura música y y puras manos mostrando el proceso esos son los diez minutos de eso con ropa vieja le hacen vestidos a la Barbie y te enseño en los comentarios me encanta qué lindo no sé qué muy bonito muy lindo no sé qué tú sabes cuánto está vendiendo esta persona lo que quiere sin gastar dinero en cuántos comentarios hay en 297 mil vistas pero cómo dices que cuánto está vendiendo y un enlace para ir a comprar nada probablemente en este video no pero aquí aquí también ya es donde empiezan ya las estrategias chidas aquí no trae el 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 enlace para comprar nada pero acuérdate que yo le puedo decir a google google a toda la gente que me vio este video y que me dejó un comentario ahora sí enseñarle a mí ah claro ahí ahí viene el remarket ahora sí mis anuncios que es lo que vamos a hacer también matos no entonces ya vieron o sea mi charlie qué curso le recomiendo de orgánico hay uno por ahí en seminarios online que se llama hay varios hay varios muy buenos pero por ejemplo en mentors expert viene una parte orgánica pero aquí sí se llama método shasari ahorita les digo mira ventas high ticket con estrategia orgánica y aquí es donde está el valor gigante de seminarios online que tienen un montón mira método orgánico ese también está bueno fíjate yo sí ya me lo eché todo bueno me faltan bueno los bonos no los vi el método el método shasari ahorita te digo mira domina el método orgánico por jeffrey rallies este no lo he visto son solamente ocho ocho lecciones ¿hablan de alguna plataforma esas o de puede ser es que ahorita tiktok y reels son la onda en reels también se vende mucho aquí está miren módulo 29 método shasari para vender productos digitales en orgánico sin pagar publicidad y hasta este curso hasta se dan un taco de ojo con la maestra está bueno este curso está bueno ¿es de ella la maestra? ella es la teacher y este es de los que están grabados en el pero así como la ven esta chavita factura arriba de 200 mil dólares la otra esa esa no la han traído aquí pero la van a traerse más Jimena Fukuda es una chica peruana que también factura lo que quiere en orgánico fíjate aquí está video marketing club estrategia hay muchos de orgánico pero ese shasari está bueno va entonces bueno aquí también vende con reels tiktok shorts también este lo acaban de sacar entonces bueno les quería enseñar eso para que sepan amigos ya nos vamos bueno voy me voy a cenar si yo también ya mirando la segunda hora de 8 a 10 pero este ay caray ya está nos vemos la próxima semana si quieren si yo feliz ¿no? hay que ver Matheus lo de tu Google también para empezar a meterle por allá ¿vale? muchas gracias nos vemos muchas gracias que gusto verte Charlie igual Matheus mucho gusto si tienen chance bueno Matheus yo sé que ahorita Charlie módulo 6 desde Mentors Expert si perfecto mil gracias cualquier duda estamos en contacto yo la apunté el 6 y el 4 está bueno el 6 con el 6 y luego ya vemos lo que sigue va cuídense gracias bye Matheus hasta pronto les aviso cuando lo suba a YouTube chao chao gracias gracias